Soy Daniela, y no sé si tenéis que el futuro que hay más, que cada uno va a ser a los animales, será más de YouTube, o le va a ser desde la vez, que crea una de los hostes, una de las corrupciones, y bueno, no tiene niñas, niñas, niñas.